Hola amigos, quería contarles algo, estoy harta. Mi noviecito Jefferson, siempre que se pega ese jueguito con sus gafitas virtuales y todo eso, se vuelve un ente. Yo le hablo, me ignora, me iba al baño por estar pegado a ese aparato, yo le voy a quitar ese viciecito. Él odia el picante, lo detesta, o sea, no lo soporta. Entonces yo le voy a ofrecer comida. Ya sabe lo que le espera si buen madre. Así que, vamos. Amor. Ay, que puta, ¿qué? ¿Quieres comer? Teo. ¿Qué? ¿Qué? Esi quiere comer. Lo que quiero, sí, sí, sí. Amor. Amor. Ay, Dios. Quiero más mal en la celda. ¿Graciosa? Sí, sí. Amor, miren la casinacita. No, 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 no. ¿Ah? Mira, está aquí yo, me está esperando. ¿Qué? Voy a ver. Ah. Voy a ver. Ay, Dios, ya me hagas el dinero. ¿Qué, pede? Suélie. De nada. Ya le voy a servir listo. Amor. 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 Ya está en la mesa. Se van Se les van viendo la comida Más tarde Esa que me dijo que le hiciera Es un picante Muy picante Amor ¿Se la doy? ¿Quieres que se la deis? Sí ¿Así? Así sí ¡Qué maldito! Los piros Tien veces piros No hay ¿No es rico? ¿No es rico? Mira, amorcito. ¿Qué es la tuñada? ¿Puedo ir a más? ¿No más te hice eso de ufala? ¿Puedo ir a más? ¿Qué? No, no voy por la escopeta, sí. Ay, no. Ahora sí vamos a ver quién es quien, mana de marco paridos. Téngase menfinos. ¿Qué? Me asusto. Ay, le voy por la... ¿Lo viste? ¿El paso? ¿Vale? ¿Vale? ¿De dónde viene una? ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Chantila! 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 ¡Ay! ¡Estoy como muy lento! ¡Qué rico! ¡Vino una agujita! ¡Está rico! ¡Ya cambié el carro! ¿Está quedando lleno? ¿Cuál es el sofá? ¡Ah! ¿Qué tengo que saciar de él? Bueno, yo siento que se pierdo hasta por ahí esperando. Se pierdo. ¡Esto es monorrea! ¡No tengas miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Vadí lo chito! ¡Ahora no es el momento! ¡No me gusta! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No te mandas! ¡No te mandas! ¡Escúbate! ¡Que yo volveré a por ti! ¡Muy! 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 Muy! amor, ya vas a dar no se pierda, se sigue levantando ahora grande que puta que puta mira la casa algo no realizo amor que se vaya a enojar conmigo eso es todo rojito vamos a ver en la casa dosis amor, pero es que eso es un condimentico para el pollito ya me dio pesarcito que me está ardiendo que yo no veo nada yo te amo yo te amo me están saliendo los mocos ya quieres sacrificarme la comidita tu idea de esto no, pues amor no, perdona amor, ¿sabes a grabar conmigo? no, dale, todo bien no, dale, todo bien no, dale, todo bien